Obrimos la segunda parte del programa de esta semana, en el espacio de la entrevista esta semana nos acompañan los representantes del Vinaros Fútbol Salah. Me acompañan al estudio del programa los dos entrenadores del primer equipo, Juan Puchal y José Zaragoza. Bienvenidos, bienvenidos. Buenas tardes. ¿Qué tal está en este inicio de temporada? Ya porteo por parte del primer equipo algunas jornadas. Comentemos qué tal en el inicio de temporada. Vale, pues mira, se ha complicado, el inicio ha sido muy complicado con dos equipos que están como nosotros con intención de promocionar a la tercera. Y justamente nos hemos cruzado con ellos. Uno perdimos faltando pocos segundos, el otro tampoco tuvimos suerte y los dos partidos de casa pues ganamos. Llevamos cuatro partidos, dos ganados, dos perdidos y la verdad que por ganas y por juego bien, pero nos falta ese puntito de suerte para estar ahí un poco más arriba. Pero bueno, acaba de empezar, la ilusión existe, ya está, el compromiso también y yo creo que iremos a bien, a mejor. Me comentabais antes de empezar la entrevista que este año hay un objetivo definido, que es el de intentar subir al equipo a tercera división. Por lo menos intentarlo, conseguirlo ya veremos. Este año creo que es la liga más complicada desde hace 12, 15 años, la más competitiva. Donde hay siete o ocho equipos que pueden luchar por aspirar a subir. Entonces creo que este año nosotros lo vamos a intentar hasta el final. Y por ganas, lo que dice Puchal, por ganas, ilusión, compromiso del equipo, no nos faltará. Expliqueu-me cómo ha estado el proceso de planificación de la temporada, una vez que finaliza la campaña anterior. Supongo que negocian con los jugadores de la temporada continuidad y intentan reforzar de alguna forma el equipo. Correcte. Va a ser así, en el último entreno de la temporada ya vamos a hacer un seguimiento de la opinión de cada uno de los jugadores. Vamos a apuntar, tan ahí como yo, vamos a apuntar los que volían continuar y después se van entre el capitán, Litos, Carlos, y nosotros pues se va a hacer ahí una búsqueda de posibles reforzos. Se va a hablar con ellos y la verdad, como son gente del pueblo, gente con ganas y que tienen la ambición o la ilusión de conseguir un ascens para una vez, digamos, pues van decir que sí, sin ningún problema. Lo hemos comentado antes que incluso aquí pues somos un club muy pobre y los jugadores pues paguen por estar en el club y gente que no ha pagado más o gente que ha estado en grandes clubes pues ha volgut formar parte de nuestra, de la nuestra, como se dice, de la nuestra ilusión de pujar a la tercera, de nuestro objetivo, perdona. Muy bien, ¿y un poco cómo viene ese objetivo dado después de unos cuantos años compitiendo de forma seguida en preferente? ¿Qué es lo que cambia de cara a este año de planificar este objetivo de ascender? Pues cambia que llevamos ya tantos años juntos luchando en esta categoría que de decir ahora ya es el momento que estamos todos ya llevamos tres, cuatro años jugando todos al mismo nivel, todos juntos, de dar el paso para intentar subir a la tercera. Están todos más maduros, tienen una edad ya que vamos, que ya... Que ya se piensa más en jugar que no solo en salir de fiesta, es... Y un poco de estabilidad, ¿no? Sí, es un poco todo, o sea, se ha dado un momento exacto para que sea este año. Muy bien, pel que fa la plantilla de esta temporada, expliqueume un poco cuantos jugadores continúen del año pasado y me comentabas que había alguna incorporación, pues bueno, de cara a presentarlos, ¿qué son estas nuevas incorporaciones? Sí, pues mira, por ejemplo, la gran mayoría son gente que continúe del año pasado, puede ser que siguen nuevos jugadores, ¿no?, del total, más o menos. Sí. Nue de la plantilla del año pasado. Y después incorporaciones tenemos a Genís, un gran jugador que ha jugado incluso en Italia, el año pasado estaba jugando en tercer año en Onda, un chique de mol, bueno, él con el millo que yo, ha jugado un montón de siglas. Vale. Luego tenemos a Isaac, también, que el año pasado estaba en Italia, que ha jugado también con el Peñíscola, que ha estado en la base del Peñíscola, en nuestra base, ha dado dos vueltas por este mundo del fútbol sala y ha vuelto con nosotros. Tenemos dos porteros, uno que se llama Felipe, que viene de Colombia, hace poco que aterrizan aquí en nuestro país y ha estado jugando con la selección colombiana. Y luego tenemos Fer, un chico muy valiente y muy buen portero de aquí de Benicarlo, que lo probamos a final de temporada, a inicio de temporada, nos gustó y vamos a confiar con él. Y Alejandro, que estuvo también en tercera, Alejandro Bella también estuvo en tercera en Alcalá, pues también mi hijo ha hecho un año sabático y este año, pues también, por la ilusión generada por sus compañeros, que en definitiva son un equipo donde todos son amigos, todos son amigos, incluso hay muchos que salen luego a cenar o por ahí de ellos juntos. O sea, que se ha intentado buscar esto, una unión, aparte de lo que es el deporte, sino con la amistad y con la ilusión, pues conseguimos intentar eso. Claro, al final estamos en lo que sucede tanto en fútbol sala como en otros deportes, estamos en una zona un poco alejada de las grandes capitales y a la hora de reforzar a un equipo y de iniciar un proyecto ambicioso, pues es complicado, ¿no? No tienes dónde fichar, se puede decir. Muy complicado, aquí somos todos del pueblo de Benicarlo, prácticamente. El 80% del equipo, ¿no? Sí, Elías, perdón, Elías también estaba el año pasado con Benicarlo, y también lo de nosotros en nuestro equipo. Y sí, está Elías... Y Naros, Benicarlo. Sí. Al final, como dices, tampoco hay un presupuesto donde puedas ir a fichar jugadores de Castellón, no de tal... A buscar jugadores de momento, nada. Castellón, hemos jugado contra el Magic, uno de los equipos que nos ganó, y tienen dos jugadores, Albert Ríos, que juega en división de honor y demás, y no sé, no sé si le pagan o no le pagan, pero bueno. Según ellos, ¿no? Pero da igual, nosotros nos tenemos que centrar en lo nuestro. Pero es más fácil, Albert Ríos no va a venir a jugar a 60 kilómetros. Va a jugar aquí cerca, en Castellón. Los equipos de Castellón, pues bueno, Onda, Villarreal, Urbiana... Tienen mucho más por donde moverse para coger gente. Claro, es lo que sol pasar, pues bueno, como dices, en futbol sala y en otros esports. Y bueno, ¿cómo está siendo la adaptación de los nuevos jugadores, tanto a la categoría? Los nuevos jugadores, perfecto. Perfecto, perfecto, porque son amigos, son amigos y se conocen, ya han jugado tantas temporadas entre ellos, digamos, y claro, la adaptación es perfecta. Perfecto. Bueno, hablabais de la categoría, una categoría muy igualada, donde hay bastantes equipos que quieren estar ahí arriba, que quieren subir. De momento, viendo la clasificación, bueno, a destacar un poco el Baixala, que está ahora mismo líder y que viene de golear este fin de semanal promesas, Benicarlo. Sí, el Baixala prácticamente tiene el mismo equipo del año pasado. Y el año pasado ya jugó los play-offs para subir, no subió, pero siempre está ahí. Y para mí, creo que es el equipo más compensado de la categoría. Para mí. El Magic es más... Sí, lo que le dices es que el Magic también... Sí, pero yo, más compensado creo que es el Baixala. El Villarreal, el año pasado estaba en tercera. Y que está acostumado a estar en tercera, en estas últimas temporadas. No sé si el Navajas también me suena que está en posiciones capdavanteres. Un poco, equipos que estarán ahí en vatros, esperemos a final de temporada. Sí, se suposa que el Bandusó, el Magic... El Navajas. El Navajas. El Navajas, ya sé años que están buscando el equipo para subir. Nosotros. El Onda. No, el Onda. Pero también estaba el año pasado en tercera, ¿no? No, no. El Alcora. El Alcora. Bueno, lo que está claro es que será una temporada muy competitiva. Parlem de l'últim partit que vau disputar a casa contra el Cavanes, partit del que vam enregistrar unes imatges. Al final una victòria per 9 gols a 3. Una victòria, bueno, se pot considerar cómoda d'alguna forma, veient el resultat. Cómoda, bueno, cómoda el resultat, però per exemple la primera part vam acabant 2 a 0, complicat de fer el gol, incluso ellos van fallar un penalti en el Mercado 0 a 0, que sé que es complica tot. Vull dir que cómoda és al final el partit perquè se va decidir per una diferència de 6 gols, però res a vore. Y después en el fútbol, ¿sabes? En qualsevol esport, la psicología es molt important. Hasta que no marques una diferència de 2 a 0, el otro equipo se baixa de... se trenca la seua ambició, baixa de moral y es cuando tú fas gols. Pero bueno, fácil, no hay cap equipo fácil. Al final 3 punts, que era el objetivo. Es importante, ganar en casa. Este fin de semana había partido contra el Onda Navarty-Onda B, partido que quedaba aplazado, es para el día 7, según he visto en la web de la federación. Y bueno, un fin de semana pues para descansar de alguna forma, ¿no? Sí, para descansar, volver a coger fuerzas y seguir. Nosotros seguimos entrenando, mañana entrenaremos, el miércoles hacemos la presentación del club. El jueves volveremos a entrenar para prepararnos para el partido del sábado en Campo del Borriol. Y luego los dos siguientes que nos vienen en casa, el martes y el sábado. Muy bien. Por eso os iba a preguntar un poco el equipo, como se organiza, a la hora de entrenar, cuantos entrenamientos feu, los horarios de entrenamiento que teniu, más o menos. Vale, pues el tema de l'entreno es tan complicado, porque en Vinarós pues només tenemos un pabellón para 36 equipos de las varias disciplinas que hay, en baloncesto, y la verdad que es complicado. Entrenen una hora y media, bueno, mentira, en lo que es en pista, dos horas y media a la semana, después tenemos en el anex, fuera, diguéssemos, a ser el descobert, que también tenemos ahí un ratet para entrenar. Vull dir, la verdad que es fatal a nivel de, no es culpa del ayuntamiento, bueno, sí que es culpa del ayuntamiento, creo que no tenemos ahí un otro gran pabellón o más zones para hacer deporte, ¿no? Pero en lo que n'hi ha, pues bueno, nos apañemos todos los clubes, entonces pues no n'hi ha más. Después, al ser tots amateurs, pues bueno, pues un trabajo, el otro estudio, lo que dices antes tú, estem a 100 y pico kilómetros de Valencia, a 60 de Castelló, pues el que estudia de Castelló no puede venir a entrenar. Pero bueno, si no contes en ese tipo de gente, tampoco puedes hacer un equipo, pues lo de siempre. Pero bueno, ve, ellos, cuando pueden venir, están, nos han prestado mucho más en serio y... Incluso los que están estudiando en Castelló, hacen lo posible para venir un día a la semana a entrenar. Sí, de Valencia pues ya, pues imagínate, más complicado. Pues bueno, al final s'intenta utilizar el mayor de posibles de pabelló, amb tot l'equip disponible, para preparar lo mejor posible los partits, dins de las limitaciones que hemos dicho. De horaris de trabajo y de muchas cosas. Me comentaba, abans de comenzar la entrevista, la temporada passada porteu más equips, a parte del primer equipo, enguanyan este objetivo que teniu de intentar sentir, pues bueno, pues os he centrat en el señor preferent. Explícame cómo os organiceu de cara a entrenamientos. Lleváis los entrenos, los dos de forma conjunta, los preparáis de forma conjunta, cómo os organizáis. Estamos los dos, siempre en los entrenos. Lo que pasa que él se dedica a una parte, especifica con los jugadores, yo con los tres porteros, y luego la estrategia, cornes, faltas, bandas, salidas de presión, van de mi parte. Y él, todo el tema físico, hacer jugar a los chavales, ejercicios para los chavales, nos compartimos la faena. Bueno, al final son muchas cosas que entrenar, no hay tantas horas. Dos horas. ¿Y cómo metéis todo en las pocas horas que tenéis? En las horas que tenemos, mientras él está con los chicos haciendo unos ejercicios específicos, yo me llevo 20 minutos a los porteros, luego tenemos 10-15 minutos máximo para hacer un poco de estrategia, y luego ya es un poco de ejercicios, chutes portero, partiditos, parando, rectificando las posiciones. Y luego, pues en equipos amateurs, él lleva mucho más tiempo que yo, pues ves que no hay horas para preparar, hoy entrenamos porteros, hoy estrategia y demás. No, lo que tienes que hacer es un pack, un pack de todo en un entreno. ¿Qué pasa? Que vas trabajando un poco por las carencias que ves en el partido anterior. Bueno, hemos fallado aquí, vamos a reforzar esto. No tienes un día para reforzar esto y luego para entrenar estrategia y demás. Y luego otra cosa, luego mejor el día que preparas estrategia, te faltan dos jugadores, porque uno estudia y porque el otro trabaja, o el otro se lesiona. Bueno, el que está lesionado está claro. O sea, que no es fácil, es complicado llevar un equipo a matar. Por eso estamos los dos. Claro. Sí. Porque nos dimos cuenta que llevándolo a una persona solo era imposible. Incluso en los partidos, hay cosas que te das cuenta tú o tras él y vas compaginando. Nos llevamos bien. Claro, al final es trabajar en equipo y bueno, trauré, com diem, el máximo rendimiento. Y en los partidos, ¿cómo vos organiceu? También de forma conjunta, cada uno de... Normalmente, el que es más nervioso que yo, es el que lleva más el partido. Y yo voy detrás, le digo dos cositas, lo que yo veo. Pero siempre, antes del partido, ya está más o menos hablado lo que se va a hacer, los cambios, cómo se van a hacer. Claro. La verdad que muy bien con él, con José. Es muy fácil. Yo soy lo que dicen, más nervioso, más tranquilo. O sea que hacemos una dupla muy buena. Y luego, pues, lo hablamos antes, luego ante el partido, yo le pregunto, él me dice, él me pregunta. Y casi siempre estamos de acuerdo. Casi siempre. Es que es importante. Aunque no lo habláramos, hablamos de un partido inicial y el mismo que tiene en la cabeza lo tengo yo. O sea que es muy fácil. Si él dice cuatro, que yo acierto tres, pues bueno, el otro, pues este. O sea, no hay nada, cero, ni pelea ni nada. Bueno, está claro que si no vos entendéis, no funcionaría el tándem, no sería posible. Y bueno, en estas categorías, no sé, está aquí en punta, Rivel. El planificar un partido en función del rival, si conoceu cosas del rival, es evidente que no es una competición profesional donde tenéis vídeo, donde hay horas de estudio. Pero bueno, de alguna forma sí que se prepara en función del rival. Sí, no hay vídeos, pero llevamos ya tantos años jugando contra más o menos los mismos equipos, que sabes más o menos cómo se juega. Entonces, según el rival, pues se habla durante la semana o se apreta un poco más o se les deja salir y luego ya vas a buscarlos. Se habla durante toda la semana. Según el equipo que te toque, planificas una cosa u otra. Muy bien. Bueno, del que fa a este inicio de temporada, se nos ha pasado a comentar un partido que, bueno, de alguna forma tiene la suya importancia, el partido de Copa. Ah, muy bien. ¿Va a jugar a derbi comarcal contra Promeses Benicarlo? Vau guanyar, vau superar l'eliminatòria. Correcte. Objectiu complet, per part vostra, no? Sí, correcte. Va ser un partit. Domingo vam jugar, me parece, sí. Pronte, massa pronte, para los jugadores que tenemos. Pero bueno, va ser un buen partit, van guanyar, el resultado va ser positivo y ahora hemos pasado a la siguiente fase. Actualmente eso lo hacen por proximidad, digamos, porque jugaremos el día 15, ahora venimos, no lo estábamos hablando, jugaremos el día 15 de novembro y seguramente jugaremos contra el Borriol, que es el equipo más propio de Nattros, digamos. O actúen a la cines hasta que no pasen eliminatorios más claros, donde ya van por sorteo. Pero actualmente es por proximidad. Bueno, intenta avanzar, más eliminatorios hasta donde se puede, ¿no? Sí, y el año pasado vamos superar tres eliminatorios y a la quarta, es el segundo año de la Copa, y a la quarta pues vamos superar por un equipo de tercera, de la Cora, de la Cora, y este año pues bueno, vamos a ver si podemos llegar a un puntet más que más adelante. Muy bien, muy bien. Parleume de cómo ha estado la vuestra vinculación al mundo del futbol sala, de dónde ve la vuestra relación con este esporte y un poco cómo ha estado la vuestra trayectoria hasta ahora. Bueno, yo pues igual llevo treinta años en el futbol sala, empecé con, y siempre en el mismo club, en el Vinarod, menos un par de años que me fui a Benigarlo, cuando grúo a Robles, estuve con ellos un par de temporadas por, por otros motivos, y, pero siempre empecé como jugador en el Vinarod, y una vez se me acabó la etapa de poder jugar, pues decidí seguir en el club. Y aquí estamos, ayudando en lo que haga falta. ¿Per parte de Juan? Per parte de Juan, pues yo también, vaig comenzar en 13, 14 años, jugando en el Vinarod, en la época ahí se estaba en el transport del Minuto, no sé si heu sentit parlado o no, que va estar en primera división, y ahí pues anaba a reforzar un poquito el Quip Senio, y ahí había unas grandes leyendas de la época, ¿no?, de fa treinta y pico años también, treinta y pico años, y después pues, bueno, vinculate aquí toda la vida, vaig estar aquí en el Benigarlo, el primer año que se va a montar el, como va a montar el Chimo, en Padescanses, que va a montar el primer año el club, vaig estar aquí dos años, vaig entrenar per Miki, una otra leyenda, y bueno, te vas sent gran y acabas de jugar, y ya ser entrenador, que es lo que... porque es una, para mí es una pasión el futbol sala, es un... Claro, al final, no es un trabajo por el que aneo a hacer vos ricos, no es la vuestra dedicación principal, y bueno, supongo que cuando pasen tantos años y continueu vinculados, vol dir que vos agrada y que disfruteu este esporte. Sí, sí, sí. Yo disfruto mucho. Yo el estar, y después el contacto, es un deporte de colectivo, de equipo, y eso me da, me da, me da, me da, me da plaer, el estar, el intentar comunicar a los jugadores, fernos jugar como tú vols, es un... A él le da vida, tendríeis que ver un día un entreno, venir, grabarlo, y disfrutaríeis. No, bueno, bueno. Sí, sí. Él sabe más que yo, ¿eh? Es así, no, no. De futbol sala sabe más que yo, pero bueno. Estamos a la par. Bueno, al final es que les dos parts sumeu y... Sí, 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 que tireu, tireu endavant. De la resta del club, no sé si ens podré comentar alguna cosa, bueno, pel que hem vist en les xarxes socials, teniu una temporada més equips en totes les categories. Sí, eso está ahí més. Que, bueno, pues una buena noticia, tindre equips desde Benjamín hasta Senyor. Sí, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, Juvenil y Senyor. Toda la base, prácticamente toda la base. Y muy bien, trabajando todos muy bien, muy buena gente comprometida en cada equipo y, nada, trabajar y a ver si los chavales van subiendo para arriba. Sí, luego ahí te hay que nombrar a Ricardo, que gracias a Ricardo... Bueno, si no, no habría... Tiene su carácter, tiene su... Si no fuera por esta persona. Su forma complicada de ser, ¿no? Que hay unos sitios que lo tienen, otros no, pero bueno. Si no fuera por esta clase de personas, pues no... No habría futbol sala en Minerón. No habría futbol sala, no habría baloncesto, no habría... Porque al final aquí lo que tú has dicho, nadie cobra, pierdes tu tiempo o lo ganas porque estás a gusto, pero que no... Nadie saquemos nada. Bueno, también lo has comentado antes, el tema de horarios del pabellón, que está saturadísimo la instalación, Yo, todos los clubes de Minerós que pasan por el programa tienen la misma reivindicación, no sé si puede haber alguna solución a corto y largo termino, bueno... Es complicado. Parece que la solución, evidentemente, pasaría por una nueva instalación, pero pasan los años y no hay solución. Correcto, yo os demanaría al cobert de la Junta de Minerós que yo me considero Minerós 100 de toda la vida. Minerós ha sido un pueblo muy valente, donde se han gastado dinero en cosas, o cuando no estaban, han hecho un paseo, el carnaval y eso, y nos han deudado si ha hecho falta, ¿no? O sea, por el be del pueblo, pues bueno, el be del pueblo sería endeudarnos otra vez en hacer unas instalaciones en un otro pabellón, en donarles una sortida para los clubes que somos. O sea, somos un pueblo muy valente, siempre hemos sido, y no... sin temor. Al final no es una despesa, es una inversión, ¿no? Claro, claro. Porque va pel be de la ciudadanía. Claro, claro. Pero bueno, malauradamente pasan los años y no tenemos solución, y bueno, eso lo pasa en más de una población, pues así de Minerós, con el tema sobre todo de la piscina municipal. Y bueno, parece que, por desgracia, el esporte no acaba de ser una prioridad para los gobernantes, pero bueno, por parte de los clubes a hacer lo que es posible. Claro, demandar, polarar y adaptarnos a lo que hay. Sí, claro. No nos queda otro. No hay otra. Y tema económico y de sponsors, también me comentáveu, pues que el club, pues no, se puede decir que no va sobrado, y bueno, me comentáveu que los jugadores del primer equipo, sí, 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 y ahí paguen, correcto, ahí paguen todos, o sea, los jugadores aporten una cantidad, el club también aporta una otra cantidad y después he buscado, yo mismo he buscado un pari de sponsors para poder jugar, digamos, para poder practicar el deporte que todos quieren hacer, el fútbol sala. Así que desde CIP, si alguno está bien y quiere colaborar con el club, el esporte les está obertes. Ya digo, la economía está como está, hace unos años, pues bueno, los dinero no eran problema, yo no he pagado nunca para jugar, tú tampoco, porque estaban los clubes, estaban en la construcción, pero actualmente es muy complicado, muy complicado. Pues para acabar la entrevista, no sé si nos queda comentar alguna cosa, si voleu dejar algún mensaje de cara a los nuestros telespectadores, hacer una crida que se apropen al pabelló para ver los partidos. Claro, que la gente se anime, que venga a ver los partidos y disfrutar con nosotros. Bueno, disfrutaran mucho, porque este año tenemos en el Sénior, que es lo que nosotros portamos, y hay un equipo muy, muy, muy jugador, muy competente, que se pone muchas ganas, que se han perdido en un partido, pero se ha dado la cara, disfrutaran, disfrutaran de ver gente amateur a dar todo, disfrutaran. Gente de casa, un proyecto ambicioso para intentar tener equipo en tercera, y como dice, bueno, la gente que se apropa segur que disfrutaran de ver el saldo. Y disfrutaran, disfrutaran. ¿Teniu algún horario definido de partida a casa o va variando? Va variando porque el patronato es lo que hay, hay tantos equipos para jugar que tú pides un horario y ellos te lo meten cuando se puede. Nosotros intentamos, según jugadores, porque si trabajan un sábado por la tarde, depende de los horarios de los jugadores de meterlo una hora o otra, claro. Pero nunca sabemos cierto a qué hora vamos a jugar. Bueno, seguirem les xarxes socials y la web de la Federación para estar atents a los horarios de los partidos. Bueno, desde el programa, dono las gracias por habernos acompañado esta semana y bueno, deseo una muy buena temporada al Vinaros Futbol Sala. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros también.